El cuartel del cómic. ¿Qué te parece si empezamos? Muy bien, a ver, pues vamos a ver, vamos a abrir este. Ok. El del medio. Y, ah, miren qué bonito. Es un clásico. Sí, sí, sí. Bastante bueno. Qué maravilla, ¿eh? ¿Lo están ahí viendo? Oh, sí. Este es un personaje que me gustó mucho hacer. Goofy. Goofy. Lo vuelvo a poner ahí, no, lo voy dejando de lado. Sí, lo voy dejando. A ver, Goofy, pláticanos qué tan difícil es haber trabajado con Mickey. Oh, bueno, no, no es difícil. Mickey es un muy buen amigo. Y entonces es muy simpático trabajar con él. Siempre está pendiente de todos los detalles. Y además, cuando yo hago mis torpezas, él no se enoja. Siempre se ríe un poco y me dice, ay, Goofy. Ajá. Como le hace él. Gracias, Carlos. Nada más una pregunta, aparte del personaje. ¿Te fue difícil hacerlo? Porque anteriormente me supongo que había otro actor de doblaje que lo hacían. Sí, 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 sí. Me fue muy difícil hacer a Goofy, no tanto por la voz. Porque la voz es complicada hacerla imitando a Bill Farmer, que es el actor original en inglés. Entonces, lo que me costó mucho trabajo fue aceptar ir al casting al que me estaba llamando el propio Goofy anterior, que era Don Pancho Colmenero. Don Pancho Colmenero me habló para hacer este casting de Goofy. Yo le dije que no quería hacerlo porque me pareció una falta de respeto para él, después de tantos años de hacer a Goofy, que lo fueran a quitar del personaje. Entonces, le dije, no, Don Panchito, le agradezco mucho. Y él me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Sí te voy a suplicar que vengas a hacer el casting. Porque si no se queda en México, van a hacer casting, están haciendo un casting a nivel latinoamericano. Claro. Y pues yo preferiría que se quedara el personaje con un mexicano, con un amigo, con alguien conocido de nosotros, alguien a quien queremos, a que se vaya a otro país. Entonces, por favor, ven. ¿Sí? Le dije, ok, Don Pancho, solo porque usted me lo está pidiendo. Pero si no, yo no iría a hacer el casting. Y es porque usted me lo está pidiendo directamente. Si a mí me llamara otra persona para hacer el casting, yo diría posiblemente que sí y no iría. O seguramente diría, no, ¿sabes qué? No, no, yo no hago esas cosas. Entonces, porque usted me lo está pidiendo directamente, es por lo que voy a ir. Y bueno, pues fui, hice el casting, escuché la voz de Bill Farmer y entonces fue cuando empecé a hablar así. Ya escucharon cómo habla Goofy. Ok, ok. Gracias, Carlos. Sí. Gracias por esa. Eso fue lo más difícil del personaje. Gracias por esa pequeña historia, esa pequeña anécdota. Esa anécdota. Pues vamos a abrir otro, otro, otro. El que gustes. Vamos a ver. De los grandes personajes. A ver, y este es. Ah, este es Tom Hanks. Este es Tom Hanks. A Tom Hanks lo he doblado en algunas películas. Bueno, principalmente donde empecé a tener historia de doblaje con Tom Hanks fue cuando llego a Toy Story. Llego a hacer la película de Toy Story. No había yo tenido el placer de doblar la voz de Tom Hanks en otras películas y a raíz de Toy Story me han llamado para hacer otras. Y hay una película que a mí me gustó mucho por la caracterización y por la historia, que estaba un poco macabra, que se llamó El Quinteto de la Muerte. Y ahí en El Quinteto de la Muerte, Tom Hanks tenía una risa y hablaba con un acento un poco especial. Se suponía que era extranjero y de repente se reía. Así se reía el hombre, ¿no? Entonces hubo que clonar esa risa para que fuera creíble el personaje de Tom Hanks. Pero bueno, es complicado trabajar a Tom Hanks porque es un gran actor. Entonces es una de las satisfacciones más grandes que he tenido en mi carrera haber llegado a hacer el doblaje de la voz de Tom Hanks. O originalmente en Toy Story, ¿no? Claro. Que le hace a Woody. Aunque en la historia de Toy Story, yo le di un carizo un poco diferente a lo que hizo Tom Hanks. Hice un Woody muy a mi estilo. Si ustedes ven la película en inglés y la ven en español, se van a dar cuenta del pequeño giro que le di al personaje de Woody, tratándolo de hacer un poquito más de accesible al público latino, ¿sí? O sea, más accesible al público latino dentro del personaje que ya había hecho Tom Hanks. Porque pues bueno, obviamente, Tom Hanks es Tom Hanks. Yo solo soy Carlos II, ¿no? Entonces él es Tom Hanks. Y pues yo siguiendo ese parámetro que él marcó, lo único que hice fue tratar de hacerlo un poquito más accesible para el público latino. Mira, hablando de eso, bueno, sabemos que es difícil. ¿De qué nos preguntar fuera de esta dinámica? ¿Tú has doblado algún zombie? Este no, nunca he doblado un zombie. Jamás en la vida. Ni pienso doblarlo porque se infecta uno. ¿Crees que sea difícil cuando te agarren un personaje que ya no lo vas a doblar? Hacer un zombie. Un zombie. A lo mejor sí he hecho esas voces de zombie, ¿no? Pero doblar un zombie no. No, no tanto. Pues mira, antes de seguir con esta dinámica que tenemos, bueno, que nos gusta bastante, ¿qué les parece y qué te parece si que te invita a ver una sección que tenemos aquí que se llama Zona Zombie, en donde haz de cuenta que en lugar de cosplayers son zombies. Y los zombies nos platican de su vida. Vamos a ver a los zombies. ¿Quieres ver? Sí. Venga, esa sección. ¡Venga, ya, ya, ya! Susana, para caracterización, lo usan mucho los reciclados. Me llamó la atención el maquillaje. Alberto Favela Bernal. Siempre me ha llamado la atención la cultura zombie y en general por la temática que siempre se maneja, ¿no? De los muertos, que es una mezcla entre la vida y la muerte, si puedo decir. Bueno, me llevo alrededor de una hora, hora y media a este, para caracterizarme y más o menos el tiempo que trae. Me llamó mucho la atención este río de Street Fighter, este, tengo el personaje de místico zombie, fue con el que empecé. Ahora, este, manejamos también a un payaso zombie que estoy haciendo, Pavel Plum. Pues hago diferentes personajes, no, no es solo uno, sino que son varios y sí, 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 yo son un poco, no, no tengo el cálculo. Pues zombie, más que nada es por diversión, algo, este, algo, pues divertido y diferente para lo que vivimos en la vida cotidiana y, pues, para disfrutarnos un rato. Me gusta lo que son las películas, videojuegos, todo esto, con referencia a los zombies, entonces me llamó la atención y, pues, me interesó más que nada convertirme en uno de ellos, sentir un poco esa adrenalina. Mi Facebook es, este, Paco de 2, pero nos pueden encontrar en sección zombie adictos, ahí es donde nos pueden encontrar a todo el grupo que organizamos todo, todo el evento zombico. Como pueden ver a nuestro zombie, Carlos II. Ya estoy infectado. Ya estoy infectado después de haber visto esto, o sea, es bastante bueno haber visto esto y digo, se tardó un poco en caracterizarse, en hacer su imagen. Pues yo no mucho, nomás, nomás ya parezco zombie. Pero vale la pena, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy fan de los zombies, la verdad. Estaba recordando, me gusta mucho una película que se llama Zombieland y, sobre todo, ahora The Walking Dead y la serie está maravillosa. Sí. Y más que hablar de zombies, habla de los seres humanos y de todas las debilidades del ser humano. Está muy interesante la historia. Me gusta, me gusta. Sí, vale la pena. Pues bueno, continuamos con nuestra gran dinámica que tenemos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver esta que está aquí, que nos está haciendo ojitos y es, Hancock. Hancock. Bueno, este es un poquito, este es un antihéroe de un actor que ya me ha tocado doblar en otras ocasiones, que este se llama, ni más ni menos, que se llama Hancock. Hancock y que les dice, si tú no dejas de disparar y dejas de hacer tanto ruido, tu cabeza va a acabar en el trasero de aquel, la cabeza de aquel va a acabar en el trasero de aquel otro y tú te sacaste la lotería porque la tuya va a acabar en el mío. Un personaje que me encantó, que bueno, recurrentemente, últimamente he sido llamado para doblar a Will Smith en varias películas donde él ha cambiado mucho su actuación. Él se ha transformado en la parte de la actuación y por ejemplo, bueno, lo doblé, doblé la voz de Will Smith en Hancock, lo doblé en otra que yo creo que es a la cumbre de la actuación que ha tenido Will Smith que ha sido En busca de la felicidad, en donde hasta estuvo nominado para el Oscar como mejor actuación. Y bueno, otra película en la que también me gustó mucho haber hecho el doblaje de Will Smith fue originalmente Bad Boys 2, o sea, Chicos Malos 2, que fue la primera vez que me tocó doblar a Will Smith en una película diferente a las que había hecho antes. Entonces, bueno, Will Smith es un personaje que recurrentemente he doblado y la verdad me parece un actor camaleónico, me parece un extraordinario actor, aunque ha hecho algunas películas que también no me han gustado. Pero sobre todo, Hancock, quien busca de la felicidad es otro Will Smith el que ves, otro Will Smith. Y podemos ver realmente, digo, si ustedes lo han checado, haces una maravillosa voz ahí, un gran doblaje. Bueno, pues yo procuro mimetizarme con el personaje al que voy a doblar y en este caso, bueno, o sea, el superhéroe, aquel medio borracho y todo eso, y luego se transforma y todo eso. Eso me gusta mucho, papeles muy complicados en la parte actoral. En busca de la felicidad, que de verdad, como me gustó haber doblado esa película, está maravilloso el hombre, maravilloso. Pero si quieres seguimos viendo más. ¿Te parece si ahora te la elijo yo? A ver, elige tú, 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 tú. Esta. Esta. Y esa es un clásico, ya llevan creo que siete capítulos, ¿no? Sí, alcanzan a verla. Siete películas, esa es la pasada. Ese es Darth Maul. Darth Maul que diría, maestro, ha llegado el momento en que nos revelemos ante los Jedi. Ha llegado el momento en que acabemos con ellos y demostremos que los Sith somos más poderosos. Y además de que en el lado oscuro tenemos galletitas. Ustedes no lo vieron, pero a mí se me hinchinó el cuero. O sea, de escucharlo, imagínense que fuera él, Darth Maul, o sea, sí es, obviamente, la voz, pero tenerte a ti así cerca y escuchar, o sea, no sabes qué estás viendo. Yo tuve la fortuna de conocer a Ray Park, el que es el que hace a Darth Maul físicamente. Ray Park es un campeón mundial de artes marciales. Y cuando vino Expo Coleccionistas a México, bueno, una expo, no sé si llamaba Expo Coleccionistas, pero era una expo de Star Wars. Vino él entonces. Entonces nos llevaron a conocerlo. Javier Castañeda, que fue el que me invitó a participar en esa expo, me dijo, ¿quieres conocerlo? Pero por supuesto. Entonces ya fui a conocer a Ray Park, no saben qué tipo más agradable, qué sujeto más sencillo, más simpático, dicharachero. Y cuando le dijeron, es que él es el que hace tu voz en español, la voz de Darth Maul. Y me dice, ¿cómo habla Darth Maul en español? Bueno, obviamente él me hablaba en inglés, porque él tiene la voz un poco aguda. Y entonces, cuando empecé a hablarle y decirle, yo soy tu voz en español, así hablas y así atemorizas a los Jedi. Y dice, oh, I like it, I like. Me decía el hombre, feliz de la vida. Me gusta una voz así profunda. Y digo, pues es que así es la voz y la personalidad que tú le diste. Yo así le doy la voz. Y ahí estuvimos haciendo como que, luego, una pelea entre el Darth Maul, Región 1 y el 4, que yo soy la Región 4, ¿no? Y ahí, yo practiqué algo de Kung Fu en mis mocedades. Y entonces ahí, haciendo nuestras figuras y todo eso, dice que peleándonos y demás. Fue una experiencia padrísima haber conocido a Ray Park. Es parte de lo que te deja ahí, el doblaje, ¿no? No, y además, el sujeto fue, imagínate la sencillez, que a la hora de que ya nos estábamos despidiendo, me dice, oye, espérate, espérate. Y le digo, ¿qué pasó? Y entonces agarra una de las fotografías que tenía ella para autografiar. Y entonces me dice, dame tu autógrafo. Me dice el hombre. Me pide, Ray Park me pide a mí el autógrafo. Y le dije, bueno, pero tú me das el tuyo. Sí, ¿cómo no? Y nos dimos el autógrafo. Cada quien yo tengo guardado con mucho cariño ese autógrafo que me dio Ray Park a mí. Y bueno, me imagino que él a lo mejor también tendrá por ahí guardado el autógrafo que yo le di a él, que me pidió Ray Park. Es una experiencia padrísima, ¿no? No, no. Vemos otro personaje, escógelo tú también. El, el, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cuál hay. Perfecto, este. Este. Ah, este es un clásico también. Ah, mira, este es un personaje que me gusta mucho doblar en Dragon Ball, porque es el guardián del templo del Kamisamas. Este es un personaje muy bonito, muy zambático, y que es un personaje turco, y que es el guardián del templo. Y cada vez que decía, bueno, cuando vengan a visitarnos, nos traen algo de comer, porque recuerden que estoy gordito. Entonces, encantaba ese personaje de Mr. Popo. Fíjate que hay gente que colecciona mucho lo que viene siendo Dragon Ball. Hay bastantes coleccionistas, digo, desde, inclusive a lo mejor te ha tocado que llegue un admirador y te diga, ¿sabes qué? Fírmame mi personaje. Muchos se han acercado a darme a firmar, incluso a Mr. Popo, o bueno, hay otros dos personajes que también son conocidos en Dragon Ball, que son el maestro Tsuru y Kamisama, y han llegado con imágenes y cosas así para que se los firme y se los autografíe. Los coleccionistas son parte importante de todo este mundo. No, y sobre todo, fíjate que... De la fantasía. En eso estoy de acuerdo contigo, porque aquí también tenemos una de las grandes secciones, que son coleccionistas. Ah, yo soy coleccionista también. Ah, vean esto, esto nadie lo sabe. Vamos a ver la sección de coleccionistas. Vamos a checarlo. El cuartel del cómic. ¿Qué tal amigos del cuartel del cómic? Estamos una vez más en la sección de coleccionistas, y hoy nos encontramos con Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye Marcos, estamos en tu tienda, y él se dedica a todo lo que tiene que ver con las cartas Magic, que por cierto nos vas a enseñar, ¿es correcto? Sí, ahorita les voy a mostrar cómo se juegan las cartas de Magic. Bueno, más bien el juego en general. El juego que les voy a explicar se llama Magic the Gathering. Es un juego de cartas intercambiables y coleccionables también. El juego consiste en varios tipos de cartas. Los más básicos son las tierras, los instantáneos, criaturas, encantamientos, los conjuros. Bueno, esos son los básicos. En este juego hay cinco colores. Para jugar las cartas se tienen que pagar costos, y los costos se pagan con las cartas de tierra. Hay cartas que tienen más costo. Hay cartas que se separan en permanentes, y las otras que simplemente las juegan y se van a otra zona de juego. Los permanentes solo son los encantamientos y las criaturas. Las criaturas por lo particular son con las que ganas, con las que atacas o defiendes. El punto del juego es que tu oponente quede en cero de vidas. Cada jugador empieza con 20 vidas. Las partes de una carta de Magic son el coste, el tipo de carta, y el texto, bueno, lo que hace la carta, como tal. Por ejemplo, esta es una carta de criatura. Tiene un coste de 4, es una criatura, y está el tipo de criatura. Una habilidad, por ejemplo, tiene una habilidad que se llama Vuelo, otra que se llama Toque Mortal. Aquí está el poder y la defensa de la criatura. El de la izquierda siempre es el poder, y el de la derecha es la defensa. ¿Cuánto daño hace y cuánto resiste? ¿A otra criatura o a un jugador? Hola, mi nombre es Marcelo y juego Magic the Gathering, y yo tengo una pequeña colección de ardillas, que es esta. Algunas las he conseguido aquí en la tienda, otras en muchos cambios en convenciones, y bueno, creo que, bueno, el tema de mi colección son ardillas. La mayoría son cartas de ardilla, o que tienen alguna ardilla en la ilustración. Creo que la que más trabajo me ha costado conseguir es esta, que es un token de ardilla que es bastante viejo. Fue un tiraje algo limitado, entonces sí me ha costado mucho trabajo y solo tengo una de estas. Y otra variante de la colección es que también quiero conseguirlas en el modo foil, que es brillante, que tiene una raza aún más grande. Yo escogí que fueran ardillas porque, bueno, me gustan las ardillas, son chistosas, se me hacen unos animales muy simpáticos, y cuando vi que había un animal así tan simpático en un universo donde hay dragones, magos y cosas tan poderosas, me llamó la atención y se me hizo muy chistoso. Entonces me pareció buena idea coleccionar ardillas. Magic es un juego muy bueno y, pues, coleccionar algo que te guste, que te llame mucho la atención, le da un plus. En este caso para mí fueran las ardillas, hay muchos que coleccionan un cierto tipo de criaturas o alguna otra temática. Bueno, amigos del cuartel del cómic, los invito a jugar Magic the Gathering y a iniciar su colección. Espero que sea tan grande como la mía, o al menos que sea tan difícil de conseguir. Mi nombre es Antonio Godínez, yo soy personal de la tienda de Dragon's Hulk y les voy a hablar sobre un juego llamado Vice Bars. Yo soy jugador del juego de cartas coleccionables Vice Bars, principalmente me llamó la atención porque está basado en series de anime. Es algo que se me hizo bastante llamativo. Mucha gente a la que le gusta el anime, a mí me gustan muchas series. Y se me hizo llamativo el juego porque, para empezar, es bastante sencillo. Manejas dos tipos de cartas, básicamente. La carta de criatura, como esta que estamos teniendo aquí, o carta de personaje. Esta es de una serie que se llama Sword Art Online, la segunda parte. Este personaje se llama Sinon. Es algo así como un avatar en algún juego de disparos en línea, más o menos, el rol de esta chica. Pero, bueno, lo interesante, lo bonito del juego también es que puedes coleccionar las cartas. Las imágenes las sacan directamente de la serie de anime, de los openings, de los endings. Entonces, básicamente, eso fue lo que me llamó la atención. Son cartas muy, muy padres para coleccionarlas o para jugar. A mí me gustaría invitarlos a que vinieran a la tienda a jugar, ya sea Vice Bars, Magic, cualquier juego de cartas coleccionables que les agrade. También hay juegos de miniaturas, como lo son Hero Clicks o lo es. Warhammer. Warhammer es muy bonito. Tienes que armar y pintar las miniaturas. Pero, bueno, yo te invito a jugar Vice Bars cuando gustes en la tienda. Estamos en Dragon's Hall. Los esperamos abiertamente y muchísimas gracias al equipo del Cuartel del Cómic. Muchísimas gracias, Marcos. Gracias. Yo creo que si ustedes quieren venir y estar aquí, ¿dónde es donde te pueden encontrar? Bueno, la tienda se llama Dragon's Hall y estamos ubicados en calle 9, número 99, Colonia Espartaco, Coyoacán, Distrito Federal. Cerca de la estación de tren ligero es Registro Federal, atrás de Televisa Radio. Muchas gracias, Marcos. Gracias. Y si quieren venir a jugar Magic, aquí está la tienda. Como puedes ver, Carlos, hay bastantes coleccionistas y yo creo que si tú quisieras decirnos, porque nos estaba platicando que eso algo colecciona, pero yo no se los voy a decir, que lo diga él. Bueno, tengo dos colecciones o dos tipos de colecciones. La primera es todo lo que me regalan los fans cuando voy a las convenciones o que me hacen llegar a través de otras personas. Aquí tienen dos ejemplos. Tienen este piccolo y tienen este Woody, que son regalos que me han dado gente, pues la verdad a la cual yo le agradezco que se tome esa molestia de gastarse el dinero para comprar un obsequio de alguno de mis personajes. Entonces son objetos que yo guardo con mucho cariño. Tengo algunas varitas mágicas, tengo otros pícolos, otros goodies, diferentes personajes. Y bueno, esta es una de las colecciones que yo tengo. Y otra de las colecciones que yo tengo es una colección de gorras. Yo colecciono gorras de diferentes marcas de automóviles. Porque yo soy fan de los automóviles, soy piloto de carreras. Y bueno, pues he corrido varias fórmulas. Y entre las cosas que empecé a coleccionar son gorras. Y tengo gorras de muchas marcas de automóviles. Así que si quieren alguien regalarme algo también, además de estos obsequios que me encantan, también podrán regalarme alguna gorra de alguna marca automotriz. BMW, Ferrari, Lotus, Lamborghini. Y bueno, me gustan mucho, por ejemplo, Audi. Me gusta mucho Mercedes. Pero yo creo que mis favoritos son los Jaguars. Y mi coche favorito de todos es el Jaguar XJ 220 del año 96. Ese es el coche que más me ha gustado en la historia automotriz. Ese coche la verdad me fascina. El XJ 220 de Jaguar. Así que si quieren regalarme algo, alguna gorra de Jaguar. Ya saben, otra cosa que pueden regalarle aquí a nuestro gran amigo Carlos II, porque realmente vale la pena. Y sí los conservan. Hemos visto unas cosas impresionantes que tienen aquí que les han regalado. Por ahí en unas escenas yo creo ya las vieron y si no, pues por ahí las estarán viendo. Es parte nada más de la colección. Son poquitas cosas las que tengo aquí en mi estudio. Pero en casa tengo un montón. Desde dibujos que me han regalado muy bonitos que todos los guardo. Todo lo que me regalan mis fans los guardo. Desde dibujos, pósters, llaveros, bolsitas, cosas que han hecho ellos mismos con sus manos. Tengo una amiga que me regaló unos muñequitos de cerámica maravillosos que hizo ella. También los guardo con muchísimo cariño. Bueno, infinidad de cosas. Y bueno, las gorras, que son dos cosas de las cuales colecciono yo. Entre tantas colecciones, vamos a ver qué más podemos coleccionar por todos los personajes que tenemos aquí. Tú saca, tú voltealo, tú voltealo. Vamos a ver un especial. ¿Cuál será? Yo creo que este. Vamos a ver este. El cuartel del cómic.